Música Hola, que tal, bienvenidos a Paso Deporte Contigo. En nombre de Administración Municipal del Dr. Harold Guerrero López y la Directora de Paso Deporte Claudia Marcela Cano reciban un atento y cordial saludo. Iniciamos el programa de hoy con la invitación para el 8 de diciembre a la ciclovía navideña que se cumplirá en horario nocturno y visitará el alumbrado público dándole la bienvenida al mes más hermoso del año, el mes de diciembre. Música 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 Continuando con la programación para el 8 de diciembre, se hace una invitación para que participen en la Navidance que es rumba aeróbica y que se cumplirá en la Plaza del Carnaval. Música Queremos hacer una invitación para el 8 de diciembre del 8 de diciembre en horas nocturnas a partir de las 7 y 30, nos acompañen acá en la Plaza del Carnaval. Música Música los habitantes del municipio de Pasto. La maratón inicia a las 7 y 30 y terminaríamos a las 9 y 30, dos horas de solo rumba y actividad física donde los instructores del Instituto Pasto Deporte y algunos instructores invitados del municipio de Pasto estarán bailando diversos ritmos de música latina como salsa merengue y es así como la comunidad va a disfrutar de esta sana diversión. Tenemos, estamos haciendo gestión con la empresa privada, Pasto Deporte también dará algunos incentivos y dará algunos premios para los participantes de esta maratón nocturna. Es algo muy especial, con un sonido especial, buena tarima y por supuesto bajo la dirección de la licenciada Claudia Cano todo el apoyo del Instituto Pasto Deporte. Llegar aquí una media hora antes y empezar a realizar lo que es maratón de actividad física en este momento con rumba. En esta época de vacaciones, aprovechando que los niños ya están en receso escolar, Pasto Deporte los invita para que se inscriban en el curso de natación que se cumplirá en la piscina semiolímpica de Aranda. El curso arranca el 3 de diciembre hasta el 21 del mismo mes. Una invitación que hace el Instituto Deportivo Municipal. Estamos invitando a todos los niños y niñas para que aprovechen las vacaciones, hemos organizado un curso de natación que comienza el 3 de diciembre y vamos hasta el 20 de diciembre. Es importante porque ayuda a toda la psicomotricidad, ayuda a que el niño trabaje todos los fundamentos básicos. Usted sabe que es lo importante nadar para desenvolverse en el medio acuático. Estamos haciendo la invitación para los niños desde los 7 años hasta los 16. Vamos a trabajar de martes a viernes en horario de 9 a 10 y media y de 10 y media a 12. Se deben dirigir directamente a la piscina semiolímpica de Aranda y allá en la administración reservar su cupo. Invitando a todos los niños para que aprovechen en estas vacaciones, aprovechen su tiempo libre y se inscriban a los cursos de natación que está organizando Pasto Deporte. Figuras todas las personas que participan de la rumba aeróbica que se cumple en la plaza de carnaval, especialmente una señora, Aida Delgado, quien sufría de una enfermedad y que gracias a la actividad física, hoy en día puede decir que está saludable. Gracias a Dios y a Pasto Deporte en este momento. Estoy viva porque a partir del día 12 de enero del 2012 tuve una anemia hemolítica por hacer ejercicio y no alimentarme bien. Llegué a tener 5 de plaquetas que me llevaban casi a la tumba prácticamente, pero mi corazón estaba sanito. ¿Por qué? Porque la actividad física me ayudó. Yo agradezco a Pasto Deporte todo lo que ha hecho por mí. Yo soy líder de Villalucía. Tenía un grupo de 60 personas. Ya tuve que dejarlo por fuerza, ahora lo voy a recuperar porque me siento viva, me siento recuperada y vuelvo nuevamente a hacer mi actividad física. Mi edad es 58 años y yo siento que mi corazón tiene 25, 30 años porque yo soy una persona alegre gracias a mi actividad física. Yo voy hacia aeróbicos y bailoterapia en Villalucía, en Santiago, en el Coliseo a veces y aquí en la Plaza del Carnaval que vienen todas las personas de todos los barrios. Los profesores son excelentes porque la animan a uno a que continúe, porque no es tener una edad y encerrarse. Desde el más joven hasta el más viejo tiene que ayudarse con la actividad física y alimentarse con proteínas, con frutas y ayudarse porque el corazón es el motor del cuerpo. Si el corazón no está activo y no tiene la actividad física, muere. Y cuando le da lo que me dio a mí, la anemia, que los médicos estaban, pues se pusieron atónitos de ver que mi corazón con todo lo que me pasó no flaqueó. ¿Y por qué? Porque la actividad física fue lo que me hizo que me mantenga. Invito a todos los barrios, no solo a los sororientales, a los barrios como el Dorado, a los barrios donde son extractos altos, vengan, hagan la actividad física, porque no solamente es para la clase media, clase de extracto muy bajo, es para todo el mundo porque todos somos seres humanos que necesitamos mantenernos bien. La ciclovía, la bicicleta, traigan a sus animalitos para que estén aquí también, porque los animalitos lo ayudan a uno mucho, ellos mismos corren con uno, hacen también el deporte. No se queden encerrados, no se queden viendo televisión y durmiendo, vengan a hacer la actividad física que es para su bien y para el bien de toda la familia. Con el programa Vive tu Parque se visitó el barrio Luis Carlos Galán, en donde la comunidad aprovechó la rumba aeróbica y los juegos didácticos que lleva el Instituto Deportivo Municipal. Quiero dar la bienvenida a Paso Deportes, tanto a los patrocinadores como a Morazurco Café Puro, esperamos de que toda la comunidad nos acompañe, es una zona recreativa, bienvenidos. Excelente, me parece una función que hace Paso Deporte muy excelente. De parte mía, se los felicita. A mí me parece eso muy bonito porque de vez en cuando nos podemos divertir. Lo pasé muy bien, hice la bailoterapia. Quería agradecer a Paso Deportes porque me parece un programa muy bueno para la recreación de nuestros hijos y la recreación de uno mismo también. Riquísimo, riquísimo. Hace muchos años no venía un programa de estos aquí al barrio. Queremos agradecer a Paso Deportes. Muy bueno el programa que trajo Paso Deporte al barrio, ya que antes no se habían presentado estos eventos, me parecen muy buenos para la integración de la familia y para la recreación. Estuvo muy bonita la tarde, muy bien organizado y les agradecemos a la alcaldía y a toda la entidad de Paso Deportes para que sigan trayendo estos espectáculos al barrio. Me parece que este evento es algo muy chévere ya que nos podemos desestresar y relajar. Pues hicimos diferentes bailes en los que nos pudimos desestresar. Excelente programa porque los niños realmente se recrean. Y agradezco a Paso Deporte por haber venido a dar este momento de recreación a los niños y a los jóvenes. Y a nosotros como mamitas también necesitamos un rato de esparcimiento para que haya paz, para que no haya en los niños haya desórdenes, aprendan el deporte. A Paso Deporte muchísimas gracias y a todos los que nos están acompañando. Ojalá que se repita, que no sea por esta vez. Quedan cordialmente invitados y invitadas todos. Así mismo en la Comuna 3, en el barrio Casaloma, se visitó con el programa Vive tu Parque. La comunidad feliz y los niños aún más porque la pasaron sin igual. Agradeciéndole a Paso Deporte por este espacio deportivo para este barrio que se llama Casaloma. La impresión muy buena, como ven hay mucha gente, tuvimos buena acogida. Y eso es lo importante, que la comunidad se una a estos eventos que hace Paso Deporte. Muchas gracias. Le agradezco a Paso Deporte por la participación en nuestro barrio. Es pequeño pero con mucho calor humano para que ustedes sigan viniendo a nuestro barrio a realizar esta clase de eventos. Es muy importante que los barrios se unan, fomenten ese espacio de recreación para los niños. Y que bueno que una entidad como Paso Deporte lidere y sea también partícipe de este evento. Otero, 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 otero. Excelente ya que la administración municipal se preocupa, o sea me parece muy bien que se preocupe más por celebrar el Día de los Niños en los barrios. Porque muchas veces uno no puede salir. Realmente me parece bien. El hombre de la mancha era precisamente Don Quijoto. Ay, lo voy a buscar. Dios mío. Es un agradecimiento muy especial a Paso Deporte, a la Policía Nacional también que se unió para hacer este evento. Nuestro barrio como lo miran es pequeño pero es lleno de mucho cariño y les agradecemos inmensamente que ustedes hayan tenido la amabilidad de acompañarnos. Otero, otero, otero. Y me parece muy interesante estas actividades que están haciendo para integración del mismo barrio, que las personas y las comunidades se conozcan. Y me parece muy chévere sobre todo para el deporte, para la actividad física, que ayuda bastante para la salud. Esta es una invitación de Paso Deporte para que no te quedes en la casa y te programes con el Instituto Deportivo Municipal. Mi nombre es Alexandra Araujo, técnico de Paso Deporte. En nombre de Alcaldía Municipal y de Paso Deporte estamos invitando a todos los habitantes para que asistan este jueves a Sumatambo, a la ciclovía nocturna. Tendremos muchas actividades como son actividades lúdicas, deportivas, recreativas y actividades de bailoterapia. Están cordialmente invitados para que se diviertan sanamente. Mi nombre es Juan David Maya, monitor del corregimiento de Catambuco. Estamos invitando a la comunidad en general al Vive tu Parque que se realizará este sábado 24 de noviembre en la vereda La Victoria, corregimiento de Catambuco. Los esperamos a todos. Tendremos inflables para los niños, rumba aeróbica, ciclovía, todo lo relacionado con recreación para la comunidad. Mi nombre es Diana Marcela Santa Cruz, monitora de Paso Deporte. En nombre de la Administración Municipal y Paso Deporte queremos invitar a toda la comunidad a que participen en la jornada de Vive tu Parque. Este domingo 25 de noviembre tendremos actividades recreativas, no se lo pierdan, los esperamos. Reiteramos la invitación a toda la comunidad que conforma el barrio Belén y Barrios Aleaños para que este 25 de noviembre nos acompañen en Vive tu Parque. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que Paso Deporte es un instituto de puertas abiertas para la comunidad. Toda la información la pueden encontrar en la página oficial de la Alcaldía o en Facebook Paso Deporte. O visítenos en el concierto cubierto Sergio Antonio Ruano. Soy Germán Andrés Paz y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao. Chau.